tenemos noticias gente nos hemos vuelto youtuber de Roblox a sugerencia a sugerencia de John, también conocido como crítico histérico, nos recomendó un juego de Roblox que dijo, oh a mi me encanta Roblox quiero que juguemos Roblox en Ratatim Gaming de hecho yo respiro Roblox yo desperto en la mañana ah Roblox, al tiro, la primera jugada que se me viene a la mente lo juega todos los días, de hecho me extraña que ustedes no hagan eso le habíamos dicho a John, John tenemos que grabar Ratatim, no esperas que estoy jugando Roblox Roblox, Roblox dije yo del que me hiciste hacer algo que yo me juré que nunca iba a hacer, que era jugar Roblox Roblox es terrible game aquí está la plata, de hecho imagina no jugar Roblox este va a ser el capítulo más popular de Ratatim Gaming oye sabéis que me acabo de dar cuenta de una wea no iniciaba grabación en el OBS ah por la chucha bueno, bueno sabéis que voy a tener un screenshot del Roblox ahí ahora inicié bueno, no esperaba menos oye, ¿cómo recargo? con la R como todo lo... con la R ah, supongo que no tengo chucha no tení FPS skills no, no tengo FPS skills skill issue eso es lo que tenés no estoy ¿qué significa esta guá verde que me aparece en pantalla? no entiendo nada no entiendo nada explícalo en términos de Roblox nos faltan las 10 horas de tutorial igual a veces cliqueo afuera conchetumare ¿qué te pasa ahora mismo? te dije que tienes un problema literalmente el concepto videojuguil más sencillo en la historia de la raza humano enemigo enfrente apretar click tú tenés un color tu enemigo tenés otro para eso jugamos te exito ni siquiera estoy completamente seguro de que estemos en la misma partida no, se acaba de terminar la partida ahora estoy en otra si, yo también ya, yo estoy con un Derker Bluer y con un... Chiro Bell ya, ya, ya te voy a focusear entre todos estos monos que se ven iguales te voy a encontrar jajaja va a existir mi ciencia si, donde está mi skin personalizada por la cual pague mucho dinero jajaja 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 maté a un hueón que se llama Cotitos jajaja 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 yo creo que merecía la muerte por sus opciones de vida este es el momento en el que robamos la tarjeta a nuestras madres para... coche tu madre me sigue pasando sigo clicando afuera te dije, te dije que era un problema nadie me hizo caso jajaja 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 Oh, bueno, yo rocaría esa bolera, bueno, yo me la llevaría a mi matrimonio. Yo la llevaría al club. Putas, es que he matado como cinco buenos, menos ustedes. Ay, pero siempre me mata el mismo. ¿Quién es GearBlix? Te maté al estudio Ghibli. El estudio Ghibli te domina. Es que igual como que el movimiento de este juego me hace sentir que sé lo que estoy haciendo. Pero te falta hacerlo bien. ¡Ah, lo maté! ¡Ah, lo mataron! ¡Saiscribe! Por fin maté a Chiro, por fin. Voy a desactivar la pantalla secundaria, güey. Estoy chato. Ya va, culiao. Ahora sí. Ahora sí, conchetumadre. Nada me va a detener. Empiezo el modo demonio, el modo exe, culiao. Activaste el modo berserker. ¡Ay, pero por qué me... ¡Toma! Esto tiene que ser un Chiro, está terrible, pollo. Se levantan puros bots con nombres impronunciables. Debería tener nombres cristianos, así como Derker Bluer. Este es el momento en el que se convirtió en un canal de Roblox. ¡Ya, bro! ¡Ya, bro! ¡Qué momento! Estuve focuseando, estuve fusilando a todos los culiados, güey. Y no les pasaba nada. Este juego está en contra mía, güey. A ver, ¿qué encuentro aquí? Le puse clave. ¡Ah! Le pusiste cheat, güey. Le puse cheats. A ver. Aquí parece que hay una escofleta o no sé qué chucha es. ¡Lo maté! ¡Morí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah! ¡No! Derker, mierda, iba en línea recta. ¡Ya, culiao! Voy a zigzaguear, entonces. ¡Sí, güey! ¡Tienes que esquivarlo, güey! ¡No! ¡Toma de puta, güey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, pero hay un dios que todo lo ve! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Ay! ¡Pero me está haciendo streamer snipe, hijo de perra! ¡Oye, podríamos streamnipear al Derker, de veras! ¡No! ¿Estás viendo su pantalla? Lo hagan eso. ¡Toma! ¿Dónde está? ¡Chilo, dame direcciones! ¡Dame contexto! ¡No! ¡Dame contexto! Espera, ¿estás compartiendo pantalla este tipo? No, no lo está haciendo. No podemos hacer streamer snipe. ¡Ay, me maté! A tu Warfare News. Yo ya desperté diciendo, güey, ¿cuándo va a ser el día que Derker haga un canal de Roblox, güey? Son guas que me quitan el sueño. El día de hoy, en el 2023, el año de nuestro señor. Exacto. Por eso yo sentía que hoy día el día estaba lindo, güey. Como que algo bueno iba a pasar. Un cambio positivo. Güey, ¿viste? Por supuesto, Derker, bueno, era un canal de Roblox. Desactivé la segunda pantalla, güey, y ahora estoy... ¡Y apagué las dos! John, voy a ir preparando nuestra ciudad en Roblox. ¡Aaah! Oye, si es que tienes que mandarme ejemplos de eso porque yo nunca he visto una de esas, güey. Estos canales que son corte de reality en Roblox. Tuvimos un hijo en Roblox. Nos divorciamos en Roblox. Jamás, ni siquiera he visto los de Minecraft. Y culiado, tenemos que meternos a un mapa de Roblox de Roblox, güey. Eso suena tan poco apetecible. Por culpa de Shiro Bale que se tuvo que hacer la cuenta hoy día, güey, no podemos meternos a los mapas porno de Roblox. Así que agradezcanle a él que Ratatismas 18 no sea una realidad. No, Ratatismas 18, ¿para qué? ¿Por qué no? Ratatismas 18 es aceptar la derrota. ¿Por qué? Sí, güey. Ratatismas... Verdad, verdad, verdad que este ha sido un canal de... Ah, ahora mi canal va a ser más adulto porque me está yendo bien. Pero automática está guay. A ver, yo normalmente es al revés. Normalmente el canal se vuelve infantil porque te está yendo bien. Claro. Así que... Así que en términos sucintos sería un avance. Oye, ¿se pueden tirar granada en este...? ¡No! ¿Se pueden tirar granada en este juego, culiado? Sé que me estaba sirviendo todo el server, güey. Te voy a pillar, güey. Este Play 2 no termina hasta que... Hasta que por otro... Aquí estoy. Por otro, el hamster salga en mi pantalla como kill. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estoy? A ver. ¿Dónde está el John? Ah, estará por acá. Estará por acá. ¿Dónde estará? Juliado, ¿cuántas veces tengo que acribillar a este mono para que muera? Toma. Me siento terrible, bacán. Y apuesto que abro... Termina la partida y va a salir que salió el último. Por eso el Lego Star Wars le gana. ¡Hijo de perra! ¡Oh, no tengo municiones! ¡Epa! ¡Ah, puta! ¡Ay, no puedo cambiar el arma, güey! Por eso el Lego Star Wars para Nintendo DS, legal. ¡Para, güey, me mataron! ¡No está bueno el juego, güey! ¿Viste, güey? ¡Ah, eso sí, está penca! A ver, a ver, si el MAU no se me saliera para la derecha, estaría muy poco. Es que yo, genuinamente, cuando me mencionaste que jugaba en Roblox, no supe qué pensar. Pero si vos me ofreciste jugar a Roblox... ¡Ah, no, verdad! A mí se me ocurrió. Verdad, a mí se me ocurrió. Estoy a mí, a mi... A ver, que me dijo que íbamos a jugar a Roblox hoy... Yo dije Yubi. ¡Ya era hora! Por fin era un juego para hombres. ¡Culeado! ¡Paso por el lado de las pistolas y no lo lo hago! Yo dije música para mis oídos. ¡Ah! Yo pensaba que el 3D me tenía mi brecito. Eh... ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Toma! ¡Oh! Tengo como un escudo, pero no sé qué hace. ¿Qué hacen los escudos? ¡Pero es como una os! Me dan comida. Y no puedo pegar. Creo que tengo que estar cerca, me imagino. A ver... ¡Oh! ¡Ah, no! ¿Por qué está pegando? ¡Qué chucha! ¡Ah! Bueno, olvídalo. ¡Ah! ¡Ah! He matado a tontos usuarios de Roblox A un lanzagraná En la vida real Yo también Dios los trae y yo se los devuelvo ¡No! ¡Ay, encima ganó el John! ¡Joder, puta madre! Ya está, está así, bueno, está así Al menos no salía el último ¡Pero puta madre! Vayamos a otro, vayamos a otro Vamos, vamos Cabros, confío en ustedes Ratatines, unidos Denle su poder al Derky Para que quizás yo no lo mate tanto No prometo nada Este culiao Perkin parado ahí Tiene que ser el Shiro Nada, no era el GearBlix Era otro Perkin Le voy a sacar la creta Haciendo referencia al Choche En el 2023 Un clásico Yo solo hago referencia a un GIF de Twitter Que me salió el otro día ¿Un GIF de Twitter? Un video de Twitter Que me salió el otro día ¡Ah, ya decía yo! Oye, Derky, ¿qué será peor? ¿Usar Twitter o usar Roblox? Definitivamente Twitter, culiao Pero no sabes de qué se pierde Chiro burlándose de nuestro gusto por Roblox Y él era el verdadero monstruo Sí, exactamente Oye, ¿sabes qué? Creo que ya sé por qué no sale mi mouse No lo tengo conectado Los controles, guau Salen como controles táctiles Conchetumare Ya, que chuche Voy a jugar con el Dr. Strange A ver Configuración Yo con Cueha como Modo de cámara Modo de movimiento No, parece que no hay diferencia Bueno, no sé Me quedé quieto y nadie me mató No lo vieron necesario Ese compa ya está muerto El inesperado respeto De entre los jugadores de Roblox Dejenlo Está FK Nooo Ah, voy a dar el Dr. Strange otra vez Otra vez Weón Eh, hoy estoy asesino ahora, eh Déjale No, yo estoy manqueando ahora Yo tengo 7 de sangre ¿Dónde estará Dr. Strange? Hijo de perra Para allá, estoy llegando, bueno Estoy llegando La consigna es sencilla Yo veo un Dr. Strange Bloor y lo mato Dr. Strange Bloor Dr. Strange Bloor Estás llegando, weón Estás llegando Quizás la cámara la debió detener el John ahora, weón Estoy llegando, weón Estoy llegando Para allá, weón Nooo Chirubei Putala, weón Además, como yo soy medio disléxico, weón No puedo leer bien esta Esta letra La dislexia es una excusa creada por la generación de cristal Exacto Nooo Mira, weón Lo mato con la... Con la critera Jajajaja Sabía que era el modo, weón Puta madre Jajajaja Era mi oportunidad Jajajaja Pero bueno Estaba yo ahí, porque otra opción había Aparte de morir Jajajaja 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 Ya, maricón Palla voy Palla voy, maricón Palla voy Palla voy Estoy llegando Por si hay dudas sobre si los videojuegos Estás siempre violento Jajajaja Vas a en winner Estoy llegando, maricón Estoy llegando Espérate, no para Ya te vi Yo te vi Vas a morir, derki Uhhh, buleado Este juego es demasiado adrenalinivo Maricón, ya te vi Este es el mejor juego que he jugado ¡Ah, maricón! ¡Nos mató a los dos, weón! ¡Ah, estoy tan bien! ¡Ahí estáis de nuevo, chuchetumare! ¡No, maricón! ¡Oh, te caché, weón! ¡Me estáis persiguiendo, maricón! ¡Ya, maricón, ya cagaste! ¿Dónde estáis, chuchetumare? Trae tu cagaje de cuerpo para acá. Trae tu cagaje de cabeza para dispararle. Trae tu cagada de cuerpo. Mi cuerpo está listo. Este ratatino morótico. Inclusivo. Eso le pasa por mirar ya hoy de tipo 3-2. Sí. Cuando yo no estoy jugando Roblox, estoy en esa. TF2 ya hoy un censored pongo en Google. Y me deleito de todas las coincidencias que sale con esos. ¡Busco crítico histérico, rule 34! ¡Ahí estáis, maricón! ¡Ahí estáis, chuchetumare! ¡Estoy imparable, weón! ¡Estoy imparable! Ya, verdad. Voy a tener que ocupar el 20% de mi población. ¡Ah, culiao! A donde voy es donde estáis, weón, culiao. Como que es pañeño. Para mí es que vos me perseguí. ¡Mira, weón! ¿Me andáis perseguiendo vos donde aparezco? ¿Te hace el favor de traer su hermoso cuerpo? ¿Cómo no sé cómo le dijiste? ¡Eh! ¡Origado! Roblox se acaba de despertar algo en mí. Tu ser de venganza, tu ser de puta agua, weón. Hoy nos vais ganando los dos. Pero no, esto no puede ser. Ya, chero, tenemos que unirnos. ¡No se va a forzar contra este, weón! ¡No, me van a focusear, maricones! A ver, sería más fácil si supiera quién es Derky, que apenas lo veo. ¡Somos todos iguales, somos todos misiones! Mira, cualquiera que no sea yo, me conviene que lo matí. Estoy tratando de matar a Derky, ¿verdad? Estoy campeando aquí, weón. Oh, bueno, encontré el lugar perfecto para campear. ¡Ay, no, me vieron! ¡A ver, hay vos! Campeando, weón. ¡Ah, está la madre que te va a pasar! ¡La pelota! ¡La pelota! Ahí está el maricón. ¡Mira el chuche, tu madre que me mató, weón! Espérate nomás. Volví, weón, del infierno. Vaya voy, maricón. Estoy llegando. Estoy llegando, weón. ¡No! Tomá, chupate esa. Está bien, chero, hiciste el trabajo de Dios. ¡Chupate! Oye, ¿se dan cuenta que este es el primer Ratatín versus? ¡Oh! ¡Ratatín Arena! Tenemos que hacer un tema como en Game Grumps. In this corner, Ratatín. And the other not so Ratatín. Ratatín versus Ratatín. ¡Toma! ¡Ah! Puta, la guay perdió un buen momento. ¡No, perdí igual! Pero ¿cómo se estaba tan duro? Pero puta madre, Derricky, no tenés vida. ¿Por qué ganas tanto? ¿Por qué no tenés vida? Hay que ver el segundo lugar igual. Está bien, padre. Está bien, está bien. Está bien, me gustó. Parece que voy a tener que desquitarme. No, Derricky, no tenés vida. Parece que voy a tener que activar el Kaioken aumentado dos veces. ¿Por qué se está haciendo Wild Jumps, Juan? ¿Qué chucha? Oye, ¿se está hackeando, Juan? ¡Ah! ¡Están hackeando en Roblox! ¡Están hackeando en Roblox, culiao! Ese soy yo, Derricky. Ah, no, parece que usó una de estas plataformas para saltar, Juan. Por eso. ¡Ay, car hacks! El famoso hacker de Roblox. Oye, pero culiao, ¿te sorprendería, Juan, si los cabros chicos están hambrientos por hacer trampa? Sí, todos hicimos el hack para tener Club Penguin en membresía gratis. Pero no funcionaba. No funcionaba. Bueno, te instalabas cinco virus. Claro. Pero por lo menos te instalabas virus, eso sí. Yo tenía una guay que era como parecida, pero... Pero te daba la sensación de que eras miembro. Te ponía skins, pero nadie te las veía. ¡Ah, chupate esa! ¡La hueá pinca! Bueno, pero lo entiendo, lo entiendo. ¡Ah, no! ¡Pero me pidiaste dos valles! El terrible tunazo. El tunazo. Llamada para el tunazo. No, Juan, yo tenía como un programa de Club Penguin que hacía de todo menos hacerte miembro. Como que tenía una hueá para spamear mensajes. Y yo dije, ¿qué uso le puedo dar a esto? Y es como que, no sé, cuando me puse a ver videos de YouTube hice que el bot spameara. ¡No estoy! ¡No estoy! ¡No estoy! O sea, pusiste eso en vez de poner algo racista. ¡Qué vergüenza! ¡No, puta madre! Me gusta que haya habido un silencio incómodo entre lo que dijo... ¡Ya! ¡No, puta madre! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡El otro mapa me daba suerte! ¿Cómo lo estamos humillando, puta? ¿Cómo lo estamos humillando? ¡Pero por supuesto! No, John, ¿por qué me mataste si yo era tu mejor amigo? ¿Es que te parecíamos, Chalder? John, ¿por qué me pegas si yo te quiero? ¡Oh, güey! Están agribiando. Tomá, Sofía, 168080. Escuché un güeyón. ¡Ay, puta madre! ¡Cliqueé afuera otra vez! ¡Abrí el opera GX! ¡Estoy buscando cheats! ¡Rápido, rublos! ¡No, te caché, güeyón! ¡No, mi mouse se puso en la página de cheat! ¡No! ¡Mi mouse abrió trucoteca! ¡Toma! Por burlarme de chiro. ¡Oye, culiado! ¿Se acuerdan de trucoteca? Trucoteca.com ¡Oye, güeyón! ¿Sabes qué cuestión? A mí me gustaría ver... ¿Ah? ...que nunca he visto esos videos para bajar RAM. ¡Ja, ja, ja! ¡No, güey! Yo cuando chico me creía esa, güeyón. Tenía como... ¿Cómo descargar más procesador? Tenía 2 GB de RAM, güeyón. Y dije... ¡Oh, puedo instalar RAM en el USB! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, güey! ¡La huevo lenta! Esos son videos que activan mi curiosidad. Esos son los videos que quiero ver en Ratatín Gaming. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ratatín React! ¡Ratatín Tutoriales, güeyón! ¡Oh! Sí, o está bien, pero Ratatín tiene que compartir su conocimiento al mundo. ¡Mira el güeyón! ¿Qué tutorial querís ver en Ratatín Tutoriales? Eh... ¿Cómo instalar RAM? ¡Ya, pero además de eso! Mmm... ¿Cómo conseguir novia? ¿Cómo conseguir novia? ¿Cómo conseguir novia? ¿En Club Pibes? No. ¿Cómo conseguir novia en Roblox, güey? Esa guay de... 10 atributos que debes mostrar para ser más atractivo. Es como... ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, güey! Usa estos consejos y serás irresistibles. Estas 5 palabras hacen que ninguna mujer pueda resistirse. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, me acordé del video que te mandé, John, de por qué los sigmas son más atractivos que los alfas! ¡Eh, güey! ¡Esa guay tenemos que ver en Ratatín! ¡Reacciona! While sigma mills are more attractive than alpha mills, stay tuned. Welcome to the Anthony Spade Channel.